Si no respetan abril y mayo, y si algún día se atorará el tranco con mis conectos, ya no fallo Los clientes llegan a Jamaica sin ablocar, ya tenemos sueños Pero cuando andaba en baile, que fue a pelearme, no tenía carro A mis hijos serán divertidos, si una vida es diferente Si algún día caigo, prefiero robar un banco, si no, no les traigo juguetes No nos retiramos, pero enseguida regresaremos a mí Saben que aquí estamos y la manera que trabajamos en el avión, la toma su ronda Arribaremos muy pronto a la tierra de ti, vivo México y yo Con la vez comenzamos y con la cierta terminaremos mi apellido Ya los del ágil, la monta en juez, y los comparo con mi corrido, todo el sol Esto representará por ti, I don't need Seguimos adelante de Culiacán, Sinaloa, su amigo Hernán Chaparro Banda de la Conquista, para este corrido me quito el sombrero, algo que es especial para mí Sale Oculta Fuente, algo de las composiciones de 2018 y dice Échale Conquista, macizo Nutra-grain, no con no artificial flavors Parents, it's the best no you'll hear all morning No tiene, no tiene palmero. No tiene, no tiene palmero. 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 No hay nada, no miro nada, ¿vale? No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada.